Bueno, vamos a hablar en este vídeo sobre los componentes de un sistema de GLP de inyección del GLP en modo gas en el colector de emisión. Por un lado, en primer lugar, vamos a hablar del depósito con su boca de llenado. Aquí tenemos la boca de llenado, esta es la que encontraremos normalmente instalada junto al tapón de llenado de la gasolina del vehículo. Dependiendo del país tendremos un tipo de adaptador u otro. Ese gas que se introduce en el depósito desde la estación de llenado se almacena en el depósito a una presión de entre 7 y 10 bares. El gas, el GLP, en el interior del depósito está en modo o en fase líquida. Este depósito normalmente va instalado tumbado, solo que para el vídeo lo he puesto así para que podáis ver la válvula multifunción. La boca de llenado conecta con esta manguera hacia la válvula de multifunción y llena el depósito. Una vez que tenemos el depósito de gas lleno, insisto, el gas en modo líquido, siempre y cuando la válvula electromagnética sea gobernada por la unidad de mando de gas, esta que tenéis aquí, mediante la unidad de mando de gas que está aquí, obviamente con su mazo de cables para poder alimentarla, se dará paso de gas hacia la instalación que discurrirá por debajo del vehículo hasta llegar al evaporador. El evaporador es el que recibe el gas proveniente del depósito. La válvula multifunción tiene además también un tornillo de apertura y cierre manual en caso de ser necesario bloquear la salida de gas del depósito a la instalación. Tiene una válvula de sobrepresión en caso de exceso de presión en el interior por un aumento de temperatura, liberaría el gas a la atmósfera y también tiene un sensor de nivel o llamado aforador de gas que luego se manda al indicador de gas que se instala en cualquier parte del vehículo. En este caso, por ejemplo, de este vehículo que hemos conseguido, estaba instalado en lo que sería el cenicero de dentro del habitáculo. Así que la válvula multifunción tiene diferentes funciones, como su nombre indica. Bien, el GLP en estado líquido se alimenta al evaporador, a una presión arreinante dentro del GLP. Cuando son GLPs en estado líquido, de inyección en estado líquido, es decir, que los inyectores aportan en estado líquido y no en gaseoso como es este, no existe evaporador y la válvula multifunción lleva una bomba, electrobomba como la que suelen llevar cualquier depósito de gasolina. Bien, una vez que alimentamos al evaporador a fase líquida a alta presión, entre 7 y 10 bares, el evaporador tiene otra electroválvula, una segunda llave de paso, lleva un filtro en su interior, un filtro de papel para eliminar impurezas que puedan llegar al mismo y este evaporador tiene dos funciones en un mismo proceso, que sería la evaporación. La evaporación consigue, mediante un paso calibrado, reducir bruscamente la presión del gas desde la alta a la baja, la baja presión que alimenta a los inyectores. Tenemos en alta presión entre 7 y 10 bares y pasamos a una baja presión de alimentación a los inyectores en torno a un bar, siempre por encima de la atmosférica. Bien, consecuencia de esa reducción brusca de presión, se produce una cesión de calor, por lo tanto una bajada de temperatura del gas. Esa bajada de temperatura que se produce en el cuerpo del evaporador, si os fijáis, este evaporador tiene el mismo objetivo que las válvulas de expansión que tienen los sistemas de aire acondicionado, que es reducir la presión y por tanto se baja mucho la temperatura del gas. Este evaporador, que pasa de líquido a gas, por eso se llama evaporador, debido a la bajada de temperatura, hay que mantenerlo caliente para evitar que internamente se bloquee la membrana que lleva. Por eso tenemos estas dos conexiones que son para el tubo de refrigerante que hace circular el líquido refrigerante del motor a una temperatura caliente para evitar que se congele. Este evaporador en su interior lo que lleva es una membrana, esa membrana, al igual que hacen las membranas de los turbos o las membranas de las EGR, recibe un vacío con un tubito proveniente del colector de admisión. Aquí tenemos el colector de admisión. Este sistema está sacado de un BMW E46, un 6 cilindros, así que en algún punto del colector de admisión donde reina el vacío, es decir, aguas abajo o después de la mariposa de admisión, se conecta y el vacío reinante en el colector se le transmite al evaporador a través de esta conexión. Ese vacío es el que sirve para mover una membrana en su interior y regular el paso de gas desde alta hacia baja. De esa forma se consigue alimentar a los inyectores siempre con el caudal necesario a la presión adecuada. Así que es autorregulable en función de la depresión que hay en el colector, tened en cuenta que a ralentí es cuando hay máximo vacío, por lo tanto mínimo paso de gas, y a plena carga presión atmosférica, por lo tanto máximo paso de gas. Bien, una vez que se ha regulado la presión, pasamos al circuito de baja y tenemos en torno a un bar, se vuelve a filtrar el gas para impedir que impureces lleguen a los inyectores. Este sistema en concreto monta un sensor de presión y temperatura para informar a la unidad la presión y la temperatura a la que está el gas y con ello poder ajustar aún más el tiempo de inyección de las electroválvulas de inyección, los inyectores de gas, para conseguir el gas adecuado en el cilindro. Los inyectores van a recibir ese gas a una presión aproximadamente de un bar y cuando sean excitados eléctricamente, con un tiempo de inyección necesario según la cartografía de la unidad y las condiciones del motor, se aportará al colector de admisión como una inyección indirecta. Fijaros que aquí tenemos el colector de admisión y por un lado tenemos los seis inyectores, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, del sistema original del vehículo, que es el sistema de inyección gasolina y lo que se hace es que se taladran y se acoplan unos conectores para poner aquí las tuberías de los inyectores, es decir, cada inyector iría conectado en cada colector de admisión de cada cilindro. Por tanto, ahora será la conexión eléctrica de los inyectores originales se traslada a la unidad de mando de gas y es la unidad de mando de gas la que conecta con el inyector y con el inyector de gas, inyector de gasolina y de gas. Así que la unidad de mando del motor, la original del vehículo, cuando activa el inyector de gasolina es enviada a esa señal en lugar del inyector originalmente, es enviada a la unidad de gas y es ella la que conmuta un modo u otro modo. Estos serían los componentes principales del sistema de gas en fase gaseosa. Tenemos el colector de admisión, los inyectores, boca de llenado, el depósito, el evaporador, fundamental. Tenemos el botoncito de nivel que está aquí dentro, el indicador de nivel de gas que tenemos y el botón de conmutación de un modo u otro. Recordar que el arranque se realiza siempre cuando está en frío en modo gasolina y luego la unidad conmuta automáticamente siempre que sea posible y no haya verías a modo gas. Esta unidad de mando de gas, del sistema de gas, con todo el mazo de cable, obviamente, que está por ahí colgando, conectaría con cada uno de los elementos, inyectores, etcétera, etcétera. Bien, pues esos serían los componentes a tener en cuenta en un sistema de GLP, en este caso de inyección gaseosa y recordar que para la inyección de GLP en fase líquida la diferencia está en que no tenemos evaporador y como consecuencia de no tener evaporador necesitamos una electrobomba. En la válvula multifunción existe dos elementos más que es la electrobomba para alimentar con 4 kilos de presión a la rampa de inyectores y por tanto hay un tubo de retorno que sería el segundo elemento diferente a la válvula multifunción como un elemento de gasolina. Dependiendo de la marca, obviamente, podemos encontrar un sensor de presión del gas en la punta de los inyectores, pueden haber un poco más de sensores para afinar más la cantidad de gas y tener mayor control. Obviamente, después, esta gestión electrónica debe ser diagnosticada y en el mazo de cable tiene un conector que es, imagino que estará por aquí colgando, es un mazo de cable. Este sería el conector para el diagnóstico de este sistema. ¿Ok? Bien, pues estos son los componentes del sistema de GLP que tenemos sobre el banco y tenéis mucha más información en el curso online que tenéis disponible. Gracias.